Le preguntamos a Goyo Prieto qué le pareció Copacabana en su capítulo 2016 y esto nos dijo Copacabana en su vuelta triunfal, yo diría que Copacabana va a ser en poco tiempo la esplendorosa como lo fue en la década del 60 y del 70 Copacabana nos muestra la vuelta de una grande con su tema Los Guardianes del Tiempo, con mucho trabajo de vestuario y de show en el mismo escenario con una escuela de samba muy bien lograda, con cortes y con repiques muy bien logrados con Hugo, un director que todo el año trabajó con los chicos, que hizo de la comparsa que se centraba toda su atención en la escuela de samba Una perfecta realización de show, un corzo animando nuevamente a la platea, al público y seduciendo también a lo que es la magia del carnaval Copacabana está de vuelta señores y Copacabana nos va a dar muchas lindas sorpresas para más adelante Copacabana, soy un compañero de la soberana Copacabana, soy un compañero de la soberana Vos sos la rubia, sos la tendorosa, sos como una diosa, sos Copacabana Mi corazón es Copacabana, soy un compañero de Copacabana Copacabana, soy un compañero de la soberana